¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Poza Rica, Veracruz, con los amigos Los Jacarandosos, el trío Los Jacarandosos, ¿verdad? ¿Ustedes son originarios de aquí, de Poza Rica? ¿Sí? ¿Los tres? ¿Usted cómo se llama para conocerlos? Marcelino Ramírez Hernández Marcelino Ramírez Hernández Rogério Juárez Arruño Ajá, ¿y por acá? Sergio Juárez Sergio Juárez ¿Los tres tocan acá? Viene siendo... El Terraquinto El Terraquinto, Jarocho, luego lo que... La Sexta, normal Sexta, normal ¿Y de acá? Requinto Romántico Requinto Romántico Bueno, pues no se diga más Vamos a escuchar a los Jacarandosos ¡Vámonos! Ahí está amigos, para que escuchen ustedes a los Jacarandosos ¡Sí, señor! Yo le canto con amor a mi tierra crónica ¡Ay, qué lindo es Veracruz! ¡Ay, qué lindo le ha de gustar! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! Ahí estamos escuchando, amigos Bienvenidos a los Jacarandosos a los Jacarandosos de acá desde Poza Rica, Veracruz Transmitiendo a su amigo Leo Martz ¡Bella música veracruzana! ¡Cuánto comienza con el tango, ya se empiezan a pirar! ¡Y de acá con los propangos ya se ponen a cantar! ¡Con el alfa y molín para comparen el tono! ¡Música veracruzana que se mueve el corazón! Yo le canto con amor a mi tierra tropical ¡Ay, qué lindo es Veracruz! ¡Y nunca me voy a olvidar! Solo Veracruz es bello, ya lo dijo el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Así es, y Poza Rica también, que no se queda atrás, ¿verdad? Acá al norte, la Huasteca Veracruzana Transmitiendo acá desde esta bella ciudad petrolera de Poza Rica, Veracruz ¿Y ustedes en dónde los podemos contratar? ¿A dónde pueden...? ¿Van ustedes también al puerto? ¡Vamos donde los lleven! ¿Tienen alguna tarjetita para que...? No tenemos algún número A ver, ¿dónde los podemos contratar? A ver, 7... Digan, uno por uno A ver... 182... Ajá 129... Sí 02... 02... Perfecto Ya está, para que ahorita pase ahí en pantalla para que vean su teléfono 182... 123... 82... 96... Ese es otro, por si falla uno Sí, porque luego se acaba el saldo Sí, sí, sí Entonces más vale, ¿no? No, no, no... Ahí está, ¿y por acá? No, no, no... El 172... A ver... 122... Ajá... 41... 55... Ahí está, bueno, pues ya más vale la tercera de la vencida, ¿no? Sí, sí... Y todo tipo de eventos, fiestas, bodas, 15 años... Hasta un difuntito, porque... También le cantamos el nombre... También a los difuntitos, sí, porque hay difuntitos que son muy alegres... Para que se alegren... Ah, también para el divorcio, para que no se vayan con rencores... Sí... Ahí está, ¿verdad? A los muertos también les cantamos... Así es... Para que ya el otro día estén contentos... Me les pidieron... Así es... Para que no digan que se fueron... En blanco, como dicen, ¿no? Para que no le digan, que no les cuenten... Para que no les cuenten... Así... Así que ahí tienen los jacarandosos... De acá, de Poza Rica, Veracruz... Y andan ustedes aquí en toda la región... Toda la región... Toda la región... Oiga, hay un pedacito de alguna... Algo de por aquí... De... Algo... Algo tradicional de por esta zona... Un huapango, no sé, algo... A ver... Un huapango de esos así... Un huapango de esos clásicos... Ándale, a ver... O cuál otro... Algo de acá de la región... Algo de acá de la región... Algo de acá de la región... Para que escuchen allá... Los amigos de Veracruz del puerto... A ver... Una de esas... De esas que dejan huella, ¿verdad? Eso... Para que amarre... No, es para que los oigan allá... Los amigos del puerto... A ver... Ahí mientras están afinando... Ahí le están echando la afinada... Para que salga chévere... Ahí... Ahí vemos este amigo... Ahí está... Ahí están afinando los jacarandosos... Porque así tienen que salir... ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ya se van! ¡Ahí van! ¡Ahí van los autobús ya! Ya se están yendo ahorita también... Van... Ahora sí... Ese es el bueno... Ese es el bueno... Ese es el bueno... Pues ahí tienen amigos... A los jacarandosos... Para las pachangas... ¡Vámonos! ¡Ahí van! ¡Ay! 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 Para hablar del agua estrecha... Y hay que haberla sido allá, saborear la carne seca con trajito de mezcal Pumar cigarrito de oja, prender la boca en la mano Aquel que mejor no jamás la mejor no fumará Es Aguasteca y yo no quiero que te tra, es que te da de las croces Regresa y se queda allá, una teja linda, como que voy a olvidar Si nací con su creencia, por así con su cantar Ay, 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 la Huasteca Veracruzana, sí señor Música, música tradicional de acá de la Huasteca Veracruzana del norte De acá del estado de Veracruz, de la parte norte La Huasteca Potosilla tiene flores de un montón Que rollo lleno de bebida, con ladera de inocción Que en la Huasteca y alguien se no se olvida el corazón Que te siente y pese, no amanece en su montón Es Aguasteca y yo no sé lo que tendrá Es que nada de las conoce, es que tendrá que cantar Aguasteca linda, como que voy a olvidar Si nací con su creencia, por así con su cantar Sí señor, ay, eso era todo Bueno, pues mucha suerte aquí para los amigos, los jacarandosos de acá de Puerto Rico De Puerto Rico, ya estoy en Puerto Rico Ya me fui para Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué tiene que llevar por Puerto Rico? No, es que me acordé de una novia de Puerto Rico que le gustaban los guapangos Por eso, de Poza Rica Veracruz Ya está, ya está Julio, ya está Julio escuchando a los jacarandosos de Poza Rica Ya estamos siendo de Puerto Rico ¿Quién sabe qué andaba yo pensando? Bueno, pues ahí están amigos, los jacarandosos Para cuando ustedes quieran todo tipo de evento Ya queda ahí el teléfono en la pantalla Para que ustedes los contraten Y los lleven ahora sí a las pachangas y a todo tipo Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte a los tres Mucha suerte, gracias, gracias